¿Cómo que nos sorprende? Aquí en Saber Vivir aprendemos siempre muchísimas cosas. Y aquí la verdad que una de las cosas que más nos llama la atención es que así como nosotras podemos hacer una limpieza de cutis, ¿sabían ustedes que se puede hacer una limpieza de colon? Pues sí, vamos a Saber Vivir. Hola Pamela. Hola Gillesama, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te has encontrado? Pues la verdad fenomenal, mira que tengo menos vientre y se me han acabado los gases. Desde la última limpieza no quiero parar. Muy bien, pues nada, adelante vamos a ver. Vamos a hablar hoy de nuestro intestino grueso, porque hablamos de estreñimiento. El problema es que no funciona bien nuestro intestino grueso. Y tenemos que hablar de flora, pero vamos a hablar de flora bacteriana, es decir, de las bacterias que pueblan nuestro intestino grueso y que son las que hacen que el intestino vaya bien, que fabriquemos vitamina K, que fabriquemos vitamina B. ¿Dime? O sea, ¿el estreñimiento se produce solamente en el intestino grueso, no en el delgado? Claro, que el intestino grueso es donde se acumulan las heces y es el que se tiene que mover para producirse la deposición. Esas bacterias juegan un papel fundamental. Si tenemos poquitas bacterias, poquita flora bacteriana, tendremos más problemas de estreñimiento. Que tenemos una flora bacteriana importante, millones de bacterias funcionan en nuestro intestino, y vemos muchísimo mejor. No viene a hacerse una limpieza de cutis. Pamela acude a este centro madrileño para limpiar su colon, una manera de mejorar su problema de estreñimiento y desprenderse de impurezas. Por aquí entraría el agua limpia al paciente. Es un agua tratada de manera que no lleve cloro, que no lleve trialometanos ni metales pesados. Y todo lo que vaya saliendo del paciente irá pasando por esta manguera. En este caso están saliendo gases que ayudamos a que salgan del paciente. Es muy recomendable, es muy saludable y te ayuda muchísimo con el estreñimiento, te baja la pancita, te sientes mejor. Uno de cada cinco españoles sufre estreñimiento. La hidroterapia de colon beneficia a las personas que tienen estreñimiento porque vamos a hacer una limpieza en profundidad del colon. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Eliminar las materias envejecidas que quedan obstruidas en los pliegues del colon. Al limpiar y al tonificar con los intercambios de agua vamos a mejorar el peristaltismo y por lo tanto va a mejorar la función intestinal del paciente. Gracias. 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 Gracias.